Noche de Alabanza y de Oración unidos por Yacira Galeano es un evento profundo que se realizará el próximo domingo 16 de junio en la Iglesia Cristiana Cuadrangular Casa del Alfarero. Esta iniciativa busca ayudar en la evolución de una mujer que lucha desde el presente año con una enfermedad en sus órganos. A principios de este año mi esposa presentó una enfermedad grave, la cual es inesperada totalmente. Ella siempre había tenido una vida muy sana, muy saludable y pues de repente nos llega esta noticia como un baldado de agua fría. Fueron momentos muy difíciles en su salud porque pues ella se agravó de tal manera que pues en algún momento ella pensó que ya hasta ahí llegaba. Pero siempre con la confianza puesta en que Dios es un Dios sanador y que Dios puede hacer algo maravilloso en su cuerpo, en su salud. El tratamiento que necesita su cuerpo tiene un elevado costo económico con el que no cuentan actualmente. Gracias al apoyo de familiares y amigos se llevará a cabo este evento profundo en donde se realizarán diversas actividades culturales con más de cinco artistas invitados especiales. Desde las seis de la tarde en la iglesia Casa del Alfarero ubicada en el barrio Cincuentenario. Bueno, esta actividad se va a realizar el 16 de junio en la iglesia cristiana cuadrangular Casa del Alfarero en el barrio Cincuentenario. A partir de las seis de la tarde están abiertas las puertas del templo para que todos lleguen a participar con nosotros, a adorar al Señor, a gozarnos con el Señor, a darle gracias por todos los milagros que le he estado haciendo. Agradecemos que la comunidad de Barranca Bermeja se pueda vincular, que los hermanos en Cristo que la conocen la puedan apoyar. Es una mujer de fe, es una mujer que le crea a Dios, es una mujer que es luchadora, que es guerrera y que ama servir al Señor desde niña. Lo ha hecho cantando, ministrando la alabanza del Señor en la iglesia. Los interesados pueden comunicarse al número telefónico que ve en pantalla o acercarse a las instalaciones de la iglesia cristiana Casa del Alfarero.